Intercambio injusto Garfield, ¿te fijaste? ¡Pero mira eso! ¡Es realmente fantástico! Garfield, ¿cómo conseguiste que Odie hiciera eso? Pegue su cabeza a la mesa... ¡GARFIEL! Tienes que dejar de hacer esta clase de cosas. En castigo te irás a la cama sin tu comida. Ya me comí la comida. Ah, ya te comiste la comida. Bien, te irás a dormir sin tu postre de después de comida. Ya me... Ya me comí el postre de después de comida. Sí, ya te lo di. Bien, te irás a dormir sin tu postre de después del postre de comida. Recién me comí dos de ellos. Espera, ya lo sé. Te mandaré a dormir sin tu postre de antes de dormir y después del último postre de después de comida. Me comí ese yo. No, aún no. No, no mi última postre de antes de dormir y después del último postre de después de comida. Cómo me gustaría que alguna vez estuvieras en mi lugar para comprender lo que significa vivir contigo. No se malo. No, no. A ver lo que tiene. No, no. Está hecho de todo el día y... ¡Qué bien, bueno, sería tener una vida como esa! Él piensa que es fácil ser un gato, hija. No me gustaría que me haga tu cuerpo. ¡Ah! 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 ¡Que me voy a quedar maldita! ¡Ah! ¡No hambre tengo! No he comido nada después del último postre de antes de dormir y después del último postre de después de comida. Es hora de despertarlo. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Este es mi sueño. Oye, es mi sueño también. Estoy aquí porque quiero panquiques de desayuno. ¡No! ¡Está bien, John! A propósito, danza flamenca. ¡Qué buen gusto! ¿Quién cambió mi crema de aceitar por crema de leche? Pensé que recordaría a su la torta de frutillas. ¡Qué bien! ¡Azúcar en polvo! ¡Qué mucho! Oye, no me culpes, este sueño es tuyo. Me pregunto quién será tan temprano. Ah, señor Pérez, mi estimado vecino. Es por ese gato suyo de nuevo. Trató de comerse a Poli anoche. Bueno, no hay por qué enojarse. Un gato que come plantas. Poli no es una planta, es un valioso tucán. John, ¿cuántas veces tengo que decirte que... ¡John! ¡John! ¡Empujar a Odi de la mesa no es correcto! Tienes razón. Tengo una idea. ¿Mi gato hizo eso ayer? ¿Es cierto? ¡La vaca completa! ¿Qué? Piloto a copiloto, autorizado para despegar. ¿Qué hizo qué? Sí, envíeme la cuenta. Sí, él es mi gato. ¿Qué hizo que en el supermercado? Del pasillo número 3 al 9. ¡Odi, no te preocupes, yo te salvaré! No sé qué elegir. Bien, elegiré todo. ¡Odi, Odi! ¡Ese es el dueño del gato! ¡Este gato puso gelatina en el fondo para pagarles! ¡Las balónas se quedan pegadas! ¡La culpa la tiene ese tipo! ¡Voy a comer! No queda comida en toda la casa. ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Ven a la casa y haré que me paguen con una porción de lasaña. No te preocupes, sonido. No te preocupes, sonido. No te preocupes, sonido. No te preocupes, sonido. Yo no quiero ser humano, quiero volver a ser yo de nuevo. Voy a pellizcarme y así terminaré con este sueño horrible. ¿Dónde está John? Tengo que asegurarme que no es yo, y yo no soy él. No, no! ¡No me lleven al veterinario! ¡Seré un buen gato! ¡No! Oh no, todavía soy gato, aún lo soy, oh Garfield, que bueno volver a ser de nuevo yo, me alegra volver a ser yo, y a vosotros alegamos que no somos Odi. Gracias.